¡Suscríbete al canal! Así, cuando tenía ocho años y se iba la luz, me quedaba bien tiesecito en medio de la oscuridad. Y mi mamá venía con una veladura a alumbrar la noche y pues yo me abrazaba a ella. Pero un día me llevaron a la casa del abuelo, allá en San Jerónimo de Juárez, Costa Grande del Estado de Guerrero. Estaba yo ahí jugando entre la maca y la mecedora cuando se va la luz. ¿Y qué hace uno cuando se va la luz? Pues hice lo que sabía. Me quedé bien tiesecito ahí, pero mi mamá no estaba. Mi abuelo, tan sabio como era, llegó con una veladora a encender la noche como hacía mi mamá aquí en la ciudad. Y me dijo, ¿qué chiquillo, tienes miedo? Sí, mi abuelo entonces me dijo, vente pues, vamos a la sala. Puso la veladora ahí en la mesita de la sala, se sentó, me cargó y me puso en sus piernas. Me dijo, te voy a contar una historia para que se te quite el miedo pues. Me contó que en el estado de Guerrero vivía un tecuán, un tigrillo, un león de monte, un jaguar, con unos colmillos enormes, unas garras afiladas, unas patas de nube para no hacer ruido, una cola ágil, una piel amarilla con manchas negras. Y que el tecuán se la pasaba asustando a animales, a niños, niñas, hombres y mujeres. El tecuán tenía una metodología. Andaba por los montes ahí viendo qué animal andaba desprevenido. Se escondía detrás de unos arbustos. Y cuando veía a lo lejos a su presa, saltaba y se la comía. Un día andaba un venado ahí bebiendo agua en el río de Atoyac. El venado estaba bebiendo, bebiendo agua y el tecuán estaba acechando detrás de los arbustos. Cuando vio que el venado estaba desprevenido, saltó, le dio un garrazo y el venado cayó boca arriba. El tecuán entonces se fue acercando, abrió su hocico frente al rostro del venado, enseñó sus colmillos y clavó la mirada en los ojos del venado. El venado lo único que vio en esa mirada fue su propio miedo. Y de ser cuatro veces más grande, se sintió cuatro veces más pequeño. Y el tecuán, de ser cuatro veces más pequeño, comenzó a verse cuatro veces más grande. Y el venado, muerto de miedo, se dejó comer. Yo en ese momento que estaba en las piernas de mi abuelo, le dije, abuelito, la verdad es que esto no me está quitando el miedo. Espérate pues, hombre, todavía no acaba. Me dijo que pasado el tiempo andaba un topo ahí, ahí, un topo en el río de Atoyac, con una hoja de palmera abanicándose del calorón de treinta y seis grados de la costa grande. El tecuán llevaba cinco días sin comer. Cuando vio al topo, hizo lo que el tecuán sabía. Se fue a esconder detrás de los arbustos y el topo, ahí estaba abanicándose, 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 con sus piecitos metidos en el agua. El tecuán entonces, cuando se sintió seguro, saltó y le dio un garrazo al topo. Y el topo, pues que le regresó un garrazo, ¿qué le pasaba ese tecuán? El tecuán, al verse enfrentado, retrocedió y no supo qué hacer, porque a veces, aquellos que intentan atemorizarnos cuando los enfrentamos, no saben qué hacer. El tecuán estudió al topo, lo rodeó, lo olfateó, y cuando estuvo seguro, dio uno o dos garrazos y el topo, pues que le regresa uno o dos garrazos y un mordisco, pues que le pasaba ese tecuán. Mi abuelo cuenta que el tecuán salió huyendo hacia el monte y que nadie más lo volvió a ver y el topo se quedó abanicándose en el río de Atoyac. Mi abuelo guardó silencio y se quedó asintiendo. Y yo, yo me quedé en sus piernas mirándolo como esperando más historia y fue cuando mi abuelo me dijo ¿No entendiste, verdad, chiquillo? ¿No? Lo que pasa, me dijo, lo que pasa es que los topos son ciegos y el topo no vio la mirada del tecuán, por eso no le tuvo miedo. Los topos son ciegos para mirarse hacia adentro y reconocerse en lo que son, en ese color de piel, en ese tamaño, con esa nariz y con esa boca. Los topos saben quiénes son porque miran hacia adentro, por eso no tienen miedo y son libres. Así que me cargó, me puso en el suelo y me dijo Anda, libre y sin miedo, libre y sin miedo, libre y sin miedo. Y como si fuera un truco de magia, la luz se encendió en la casa. Yo me fui corriendo hacia el patio de atrás a abrazar al árbol de carambolas que tenía mi abuelo, pensando en que habría que vivir libre y sin miedo. Mi abuelo, mi abuelo desapareció con el polvito del tiempo, pero a veces viene a susurrarme historias, como ahora, para contarlas a ustedes. Gobierno de México Gracias por ver el video.